Hola a todos, a los participantes del Congreso, primero agradecer a la organización a tener esta invitación para poder hablaros un poquito del marketing del futuro, de cómo veo, cómo está evolucionando este marketing y siento no haber estado ahí en la maravillosa ciudad de Marbella y toda la Costa del Sol que es un sitio que voy muy a menudo y tengo además buenos amigos allí. Hablar del marketing del futuro siempre es un poco complicado porque al final el futuro no sabemos cómo será pero está claro y en un congreso de social media tenemos el ejemplo es de qué ha pasado estos últimos 15 años. El marketing ha ido evolucionando desde que entramos en el mundo de internet de una manera realmente súper rápida los cambios han sido muy fuertes y ahora con la inteligencia artificial que está pisándonos los talones y se está implantando en todos los ámbitos pues todo va a ir mucho más rápido pero si vemos así como ha evolucionado todo para que nos situemos podríamos hablar del marketing antes de internet que era muy clásico después vino internet y la posibilidad de tener una página web y nuestro catálogo de papel se pasó al 24-7 después vino el yo le denomino el 1.5 vino la posibilidad de que ese marketing se convirtiera en ventas y pudiéramos empezar a vender por internet. Recuerdo que en el 98 estuve en un proyecto desarrollé una tienda virtual para vender quesos de Menorca, Sobrasadas, de Mallorca y todo esto que fue un fracaso porque en aquella época nadie compraba en internet pero fue realmente un cambio un paso más hacia cómo el marketing ya no sólo se enfocaba en lo que era la promoción sino que fomentar las ventas. Después vino el boom de las redes sociales y como habéis visto este congreso está centrado en toda esa evolución que hemos tenido los últimos años. Lo que quiero decir con eso es que el marketing e internet están evolucionando y cada vez evolucionan más rápido y de manera más radical y ahora estamos en un momento donde se habla de web 3.0 se habla de una nueva vuelta de rosca se habla de móviles que pueden integrar blockchain y nuevos tipos de herramientas pero una de las cosas que más me llamó la atención hará un año o así o el marzo del año pasado fue que la unión europea sacó como una como una normativa pero como una disposición y empezaban a hablar de marketing 4.0 empezaban a hablar de web 4.0 y entonces a mí me llamó mucho la atención porque todavía no hemos entrado en ese 3.0 y a la unión europea desde estamentos oficiales pues hablan del 4.0 y ahí es donde dije ostras aquí esto está cambiando de verdad porque porque ellos en esta disposición que han desarrollado hablan principalmente de varias cosas la primera reconocen la web 3.0 reconocen la descentralización reconocen el mundo de los nfts el mundo de las criptomonedas y como esto está cambiando la diríamos no sólo el marketing sino también las finanzas es decir son conscientes de que la web 3.0 es una realidad de hecho han sacado ya normativas que intentan regular todo esto pero ellos hablan de un siguiente paso hablan de la integración del mundo real con el mundo virtual todo ello asociado a una nuevo a un nuevo lenguaje diría yo que es el lenguaje de cómo nosotros los humanos hablamos y nos relacionamos con las máquinas es decir la inteligencia artificial porque al final yo siempre le digo lo mismo a mis alumnos en mis cursos de inteligencia artificial aquí lo que vamos a aprender es a cómo nos relacionamos con las máquinas a cómo les pedimos a las máquinas con su lenguaje lo que queremos que esas máquinas hagan entonces es importante esto entenderlo porque dentro de esta tecnología y dentro de esa nueva transición tecnológica que presenta la unión europea pues están estos factores y a lo mejor pensaréis vale jimmy pero esto que tiene que ver con el marketing del futuro con ese marketing que viene bien al final a día de hoy cuando hablamos de turismo cuando hablamos de empresas cuando hablamos de ofrecer servicios y vender productos en gran en una gran mayoría ofrecemos especialmente en turismo experiencias turísticas por lo tanto hay una parte de ese mundo real los que estáis ahí ahora en el congreso pues vais a poder disfrutar de experiencias reales todo esta mezcla de mundo real con mundo digital que sería desde que especialmente vino internet se ha denominado un mundo fígital es decir físico y digital estos dos ámbitos pero cuando hablamos de web 4.0 cuando hablamos de esa nueva evolución tecnológica que provocará también un nuevo marketing hablamos también de un mundo ya no fígital sino que un mundo virtual con efe y digo con efe porque a veces la gente dice no jimmy que cuando yo lo escribo en mi blog o en los artículos oye no que te haga que hay una errata que en vez de poner una una uve has puesto una efe y no no es así está hecho a consciencia es marketing virtual con efe qué quiero decir con eso muy bien si hasta ahora hemos trabajado en un ámbito lo podríamos decir 2d la pantalla del móvil la pantalla del ordenador todo todo en un mundo 2d el siguiente paso es ir al 3d recientemente ya meta sacó sus gafas la tercera versión de oculus apple sacó las suyas y hay un montón de evolución que no ha dejado de parar en todo lo que es el mundo 3d en lo que son metaversos lo que son elementos en 3d y sobre todo cada vez vemos más gafas que hacen más cosas recientemente meta también sacó unas rayban que al inicio se llamaban stories son unas rayban normal pueden ser unas gafas de sol tú las miras y parecen unas gafas de sol de lo más normal pero estas gafas de sol ya se conectan a instagram y puedes hacer live en instagram ya puedes hacer llamadas y video llamadas por whatsapp ya puedes conectarte a la inteligencia artificial y decirle oye meta mira ahora está esta imagen donde estoy y dime qué ves te puede hacer una traducción si tú lo que estás viendo es por ejemplo un edificio turístico un edificio histórico pues lo que te hace es relatarte lo que sabe de ese edificio es decir las gafas están hoy ya integrándose en nuestro día a día pero si hablamos de 35 años esas gafas probablemente serán ya de realidad expandida que podrás tú pasar de realidad virtual a realidad aumentada o a ver una película en netflix cuando estás en el avión y verla en una pantalla enorme no en la pantallita pequeña del avión con eso que quiero decir que el marketing va a evolucionar hacia un marketing diríamos tridimensional y aquí es donde tendremos que crear estrategias que vayan desde el mundo físico a ese mundo virtual pero tendremos que conectar esos dos mundos de alguna manera y ahí es donde entra la web 3 los coleccionables digitales todo lo que es la blockchain para poneros un ejemplo imaginaros que yo voy a un concierto en el mundo real porque tendremos que hablar de los dos mundos y especificar y en ese concierto real tengo unos nfts o coleccionables digitales que están por ahí tipo pokemon go y los puedes capturar una vez he capturado esto en una aplicación y lo tengo en mi entorno digital pues eso puede ser una entrada a un concierto que va a ver de ese mismo cantante en un futuro pero en un mundo virtual en un metaverso por ejemplo con eso que he conseguido pues he conseguido conectar el mundo real una vez haya yo vivido la experiencia con ese mundo del metaverso otro ejemplo sería pero al revés imaginaros que yo participo en un evento donde marbella por ejemplo presenta un nuevo producto una nueva experiencia turística al estar yo en ese entorno del metaverso de marbella recibo o podría encontrar en la pantalla de ese metaverso o que alguien dijera oye usando esta palabra como una palabra mágica puedes ir a una aplicación y ahí descargarte un nft un coleccionable digital que te permitiría una vez fueras a marbella vivir una experiencia diferente una experiencia especial una vez más a través de ese coleccionable digital o nft hemos conectado el mundo metaverso de marbella pero vamos a utilizar lo que hemos ganado en el mundo real porque de nada nos va a servir si no conectamos estos dos mundos y hacemos un marketing virtual ya sé que a lo mejor ahora esto parece un poco ciencia ficción pero estoy seguro que en tres cinco años eso será una realidad muchísimas gracias por haber prestado atención por haber escuchado este vídeo y lo dicho siento no haber estado ahí pero que disfrutéis enormemente de marbella un abrazo gracias por ver el video gracias por ver el video